Clínica Veterinaria Mevet Lab, especialidades médicos veterinarios. En esta clínica se hacen exámenes a perros, gatitos y animales exóticos. Para ello tenemos un médico veterinario especialista en ese tema. Él atiende hurones, iguanas, serpientes y reptiles en general. Álvarez 2172, Viña del Mar. Sitio web www.mevetlab.cl Clínica Veterinaria Mevet Lab.